Alí, no estés nervioso. Ganaremos y trabajamos juntos. Siento que podemos ganar. Ganemos y salgamos de aquí. Ahora, cada jugador debe tomar una bolsa. Con las diez canicas de su bolsa, cada uno y su compañero van a jugar entre ustedes. El que tome las diez canicas de su compañero, se convertirá en el ganador. Comience el juego. A jugar. Eso significa que uno de nosotros morirá. Entonces, ¿no quieres jugar y que moramos juntos? O mejor jugamos y morirás por mí. No lo has jugado, ¿verdad? ¿Cómo se juega? Solo tienes que adivinar si las canicas que tengo, aquí, son número par o número impar. Ahora, te toca. Par. ¿Cuántas fueron? Te toca. Par. Te toca. Par. No quiero hacer esto contigo. Señor, quiero jugar esto con alguien más. Deja de decir tonterías y tómalas. Ahora, te toca. Par. Te toca. Par. Hijo de puta. Estás haciendo trampa. Samu, ¿de qué estás hablando? Las probabilidades son de 50-50. Explícame cómo sigues ganando. Yo no he hecho nada. Esta situación no tiene ningún sentido. Dijiste que nunca habías jugado. ¿Qué fue lo que hiciste? Dime. ¿Qué es lo que hiciste? Loli. Morirá mi familia. Llegaste hasta aquí todo gracias a mí. Y justo antes del partido prometimos irnos aquí juntos, ¿cierto? Así que por favor. Confía. Confía en mí esta vez. Ayúdame. ¿Sí? Por favor. Por favor, ayúdame. ¿Cuál es tu plan? Mi conjetura es, en algunos equipos no podrán tener un ganador a tiempo. Nos dejarán jugar en equipos. Todos se volverán locos en el último momento. Todo puede pasar. Veamos cómo le va a los demás. Averigua si son jóvenes como tú. Haré que sea seguro llevarla. Toma. ¿No parece mucho más seguro? Sí. Nos vemos aquí cuando falten tres minutos. Entonces te tiré mi plan. Tengo veinte canicas. Qué asco que me haces, hijo de perra. Hacerlo asqueroso. ¿Cómo puedes traicionar a alguien así? Lo ganaste. Sígueme. Lo siento, Adi. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Adi? ¿Por qué tú y te hay que ser tú? ¿Por qué la buena persona siempre muere? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué? ¿No puedo vivir con esto? ¿Debo terminar con este sufrimiento? Adi. ¿Por qué? ¿Por qué? Adi. ¿Por qué? Gracias por ver el video.